Vamos a continuar con las tesis secundarias en los discursos filosóficos. Para poder leer un texto filosófico, como lo hicimos en un par de ocasiones, es necesario identificar la idea central, pero también es necesario identificar los elementos secundarios que se relacionan, que salen de esa idea central. Antes de leer un texto, es conveniente hacernos dos preguntas. ¿Cuáles son los objetivos y qué motivaciones tengo yo para leerlo? Bueno, en el caso de la evaluación, la motivación fue sacar buena nota, seguramente. En el caso de ya leer diario, tendrá otro tipo de motivación. Por lo tanto, nace de dos preguntas siempre, en general. Pongámoslo así para que no se confundan y piensen que las tesis secundarias nacen de preguntas. La lectura debe nacer de dos interrogantes, por lo menos. ¿Qué motivaciones tienen ustedes cuando leen algo? Por ejemplo, no sé, leyeron, qué sé yo, qué les gusta leer, si es que leen. A ver, vamos viendo a alguien que le gusta leer, que ha leído últimamente. ¿Cuál es su motivación para lo de leer? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos. ¿Qué tengo con esa lectura? Por eso mismo buscamos tesis secundarias, porque detrás de la tesis central, del argumento central, hay elementos que sustentan esa idea principal y que justamente se relacionan con estas preguntas. Con estas reflexiones, que ya vamos a irlas resolviendo, hacemos explícita la intencionalidad de leer, para indagar sobre un dato en particular acerca de un debate, profundizar un concepto. Si se tiene clara la finalidad de la lectura, puede parecer una actividad más gratificante. Si nosotros no tenemos el objetivo, la actividad será sólo cumplir. Por ejemplo, leemos seis libros al año. Estos textos cortos tienen una finalidad, pero si ustedes no la encuentran, no le dan objetivo, no encuentran una motivación, será simplemente para pasar la materia, para leer el lenguaje, para tener una nota, qué sé yo. Pero debe haber una motivación. Cuando usted lee, a ver, vamos, Michelle, ¿qué es lo último que ha leído? O cuando usted lee alguna cosa, ¿qué motivación tiene? ¿Cuál es su primera motivación? ¿De la lectura? Ya, de cualquier texto, póngame un ejemplo. De cualquier libro que haya leído, o cuento, lo que usted quiera. ¿Cuál fue su motivación? Díganlo así sinceramente, tal vez, que el profe me ponga buena nota, qué sé yo. ¿Cuál fue su motivación? No sé, profundizar el tema. A ver, sobre el tema, ¿ya? Entonces, ¿podemos tener una motivación sobre el conocimiento? Bueno, gracias, Michelle. Camilo, usted póngame un ejemplo. ¿Qué motivación tiene cuando lee? A ver, ¿qué pasa y por qué me llamó tanto la atención en la portada del libro? Ah, y a usted se basa en la portada del libro. Sale, a ver, pongamos un ejemplo. A ver, a ver. Yo tengo aquí un libro. Bueno, si usted lee, ve la portada y dice, qué bonitos esos barcos. O sea, tratar de barcos. Puede ser, me parece. Bueno, Jennifer. Mandet dice, ¿qué le digo? ¿Qué motivaciones tiene cuando lee? Yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro que es sobre viajes de todo el mundo, pero son lugares extraños. Entonces, mi motivación es como saber dónde quedan sobre esos países y lugares y aprender. Bueno, muy bien. Espero que no esté leyendo Narnia, pero bueno. Entonces, en esas motivaciones hay algo por lo cual yo le doy sentido. Y cuando hablamos de tesis secundarias de filosofía en general, cuando hablamos de argumentos, debe haber una motivación. Y las motivaciones, como ustedes han dicho, puede ser, qué sé yo, leí la corta portada, me pareció interesante, le vi la imagen, tal vez empecé por la introducción y hablaba sobre un tema que yo quería conocer. El título me dice algo. Por lo tanto, es muy importante generar motivaciones para su lectura. Conocer es muy importante siempre y cuando yo tengo una motivación. ¿Y cuál será el objetivo? Por lo general, nosotros hablamos de conocimiento, de alcanzar un saber, de entender. Pero muchas veces la motivación debe ser simplemente el, cómo decirlo, pasar un tiempo dentro de la lectura, es pasar un tiempo dentro de otro mundo. Y la lectura nos lleva a diferentes realidades. Identificar las tesis secundarias en filosofía es justamente identificar los elementos que sustentan racionalmente lo que el autor dice. A veces nos centramos en una parte del texto, lo que nos llamó más la atención y el resto no nos interesa. Pero eso, esa tesis central está fundamentada en una serie de elementos. Es decir, qué sé yo, el principito no sería el principito si no hubiera tenido un bagaje anterior de toda la historia que se cuenta y de todos los mundos de los cuales visita. Por lo tanto, cada uno de los elementos interrelacionados nos llevan a tener una comprensión completa de la realidad. Dentro de las tesis secundarias y de la lectura en general, nosotros diferenciamos tres niveles de lectura. Que se lo hace en todo lo que nosotros leemos, sea filosofía, sea literatura, sea historia, lo que sea. Una prelectura, la lectura en sí misma y una postlectura. Cuando leímos a Sartre, debía existir una prelectura, es decir, un contacto visual rápido del texto, tratando de identificar elementos. Por ejemplo, palabras que se repiten, ideas que no conozco. Por lo general, cuando nosotros vamos a un texto, lo pasamos así, rápido. Y hay muchas palabras y temas que no se entienden, que tienen un contexto. Por lo tanto, la prelectura es un primer acercamiento a esa lectura, a ese conocimiento, para poder estructurarlo mentalmente, de forma en la cual el lector se relaciona con el texto. La lectura en sí ya consiste en el análisis consciente de lo que leemos. A veces leemos sin entender lo que leemos. Y la filosofía, si es un ámbito importante, habla de un análisis directamente de los argumentos que están detrás. Debe haberles pasado, y sobre todo con los textos de filosofía, que yo leo algo y tengo que volver, y regresar, y regreso, y al final no entiendo qué dicen. En la literatura puede pasar eso. Por ejemplo, en temas de ficción, a veces los argumentos se entrelazan tanto que se confunden. Primero, la idea central, y obviamente las ideas secundarias. Es importante siempre preguntarle al texto sobre qué se está hablando. Este personaje que guía la lectura, qué objetivo tiene. Debe contribuirse mayor la concentración, y algo que no hacemos siempre. Obviamente, en un texto de literatura, qué miedo le voy a rayar al pobre librito. Pero en filosofía nos faltan mucho las notas al margen. Generar notas al pie del texto. Hacer preguntas que tal vez en la clase me sirvan. Preguntas que pueden guiar el texto. Y la post-lectura. Organizar la información con el fin de sintetizarla. Aquí ya se habla de síntesis. Con el afán de llegar a sacar los argumentos centrales. Aquí, recién en la post-lectura, hablamos de encontrar argumentos centrales, y los argumentos secundarios. Recién aquí. Estos son los tres niveles de lectura que nos guían en toda lectura. Sea cual sea esta. Para poder alcanzar las tesis secundarias, por lo tanto, es necesario, primero, acercarnos al texto. Hacer una lectura rápida. Un análisis de argumentativo correcto. Llegar a una comprensión amplia. Y de ahí, sí, en la post-lectura, llegar a comprender las tesis. Los argumentos. Que sustentan todo el bagaje. Si hablamos, por ejemplo, ya directamente de las tesis secundarias. Una tesis central constituye el núcleo de todo escrito. Esta idea central está sustentada en ideas secundarias. Las tesis secundarias solamente coexisten cuando la principal, de la que dependen, requiere de un apoyo que la refuerce. Por lo tanto, las tesis secundarias refuerzan a la tesis central. Sin embargo, en un documento es posible encontrar tesis secundarias que a su vez sustentan o se sustentan por otras. Vamos a ponerlo de forma gráfica para que se comprenda. Tengo una tesis central. Esta, de esta tesis central, proviene las demás tesis secundarias. Tengo una tesis central, por ejemplo, en un texto. Identifico cuál es la tesis central. Voy a ponerlo de tesis central, para que no se confunden. Tesis central. De esta tesis central, o de esta tesis principal, nacen dos tesis secundarias. Pero, se nos dice que no son los únicos argumentos. Aquí hay dos tesis secundarias. Aquí hay otra tesis secundaria. Pero, estas tesis secundarias, que nosotros identificamos, no es lo único que existe en el texto. Sino que, dentro de las tesis secundarias, pueden existir sub-tesis. Por ejemplo, esta tiene tres sub-tesis. Y esta, tal vez, tenga dos sub-tesis. Y de cada sub-tesis, puede salir más sub-tesis. ¿Cuál es el objetivo? Que cada una de estas sustenta, a la de arriba, y así sucesivamente. Los argumentos complejos y los textos complejos, por ejemplo, el texto de... Recordemos, el texto que revisamos, de Wittgenstein. En el texto de Wittgenstein, él enuncia con numerales. Acuérdense, el mundo es todo lo que acá es, uno. De ahí dice, uno punto uno. Es decir, que la tesis central es, el mundo es todo lo que acá es. Una tesis secundaria, el mundo es la totalidad de los hechos. Y dentro de esa, dice, uno punto uno, punto uno. Es decir, otra que sustente debajo. ¿Sí? Uno de los ejemplos más claros de encontrar tesis centrales que van sacando tesis o sustentos de esa tesis central, es el texto, el tratado de Wittgenstein. Que es importante para que ustedes comprendan. ¿Por qué lo pone así? Con números. Dice, uno punto uno, uno punto dos, uno punto once. Donde ustedes pueden comprender que de una tesis central derivan varias tesis secundarias, pero de esas tesis secundarias se sustentan en argumentos que están por debajo de la tesis secundaria. Las tesis secundarias se caracterizan porque tienen una importancia menor, obviamente, que la tesis principal, por lo que dependen de ella. Si yo borro la tesis central, estos argumentos carecen de sentido. Y todo el texto comienza a tener inconvenientes. Por lo cual hay que tener ideas claras antes de escribir o de generar un proceso de lectura también. Con esto cerramos la perspectiva de las tesis. En lo posible haremos ejemplificaciones. Pero sobre todo, no se olviden que esto nos permite leer, aprender. Por eso nos hemos tomado un tiempo en esta parte. Ustedes pueden decir, pero profesor es de lengua y literatura. Eso ya vimos, eso ya se sabe. Yo cojo el texto y empiezo por la mitad. Por lo general leo la primera palabra y leo lo último. No, eviten eso. Hagan una lectura comprensiva, una lectura consciente, que no es solo parte de la lengua y la literatura como materia, sino dentro de todas las áreas y los ámbitos, están determinados por la lectura. ¿Cómo aprendemos y hacemos filosofía si no leemos Aristóteles, Platón, Sócrates, qué sé yo? Depende mucho de su análisis. Por lo tanto, van a generar este proceso a través del analizar los textos. Vamos a revisar entonces los temas de filosofía y cerramos esta perspectiva definiendo. Vamos a hacer dos elementos. Primero, vamos a definir, en su cuaderno, defina qué es una tesis secundaria. Y vamos a ver los temas. La siguiente clase vamos a hablar de la formación del pensamiento, como hemos tenido un desfase, por lo que el día lunes no hubo cómo trabajar dentro del tema propio de filosofía. Estamos desfasados un poco en un tema, pero no se preocupen, ya alcanzamos esta perspectiva. revisando el día lunes lo que nos falte. Por ahora, vamos a puntualizar esto. Definan qué es tesis secundaria. Lo definen y vamos a ver los temas para filosofía. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ya. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en esta parte, en esta unidad? El pensamiento filosófico latinoamericano. Hemos trabajado algo el año pasado, algo así muy concreto, muy corto, pero vamos a tratar de darle énfasis, miren cómo, o lo que dice. Construcción de conceptos. Conceptos, pensamiento, tratado europeo y ensayo latinoamericano. Por lo tanto, vamos a ver discursos de líderes políticos, lo que han planteado como perspectivas, ensayo latinoamericano. En lo posible, veremos partes cortas de lo que es Lopoldo Sea, tal vez Enrique Dussel. El tratado europeo, vamos a revisar algo de Heidegger. Ya saben, por lo menos han escuchado a Heidegger, que se relaciona con Sartre, en cierta forma, en el sentido propio de que Sartre aprende de Heidegger algunos elementos para poder plantear su existencialismo. Veremos la diferencia que existe entre un tratado europeo, que ya hemos visto algo también del tratado de Wittgenstein. Lo que nos vamos a centrar principalmente es en lo latinoamericano, principalmente en el ensayo latinoamericano. Por ejemplo, las perspectivas de lucha que hay para generar una filosofía latinoamericana. ¿Podemos hablar o no de filosofía latinoamericana? ¿Existe filosofía latinoamericana? Los pensadores están, pero podemos decir que eso es filosofía. Algunos filósofos, como Heidegger decían, la filosofía solo se puede escribir en Europa y solo puede ser en alemán. Los demás que hablamos castellano y demás estamos complicados. Tenemos que aprender alemán para hacer filosofía. Los filósofos latinoamericanos, los pensadores de América Latina dicen no. La filosofía es para todos. Es la posibilidad de generar pensamiento propio. Sapere Aude como dice Kant, por lo tanto, es el ejercicio que estaremos nosotros trabajando en esta parte. Con eso terminamos la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!